¿Qué tal amigos? El día de hoy estamos ni más ni menos con este gran director, porque ¿qué creen? Estamos de manteles largos en este gran punto escénico, ni más ni menos con este superdirector Mario Rascón. Bienvenido a tu gran academia. ¿Cómo estás el día de hoy, Mario? Muy contento, muchas gracias. Gracias por acudir a esta invitación que les hicimos muy cordial. Estamos muy contentos de mantenerles largos, porque bendito Dios, el día de hoy inauguramos este hermosísimo lugar punto escénico. Claro que sí, Mario. Está en una gran ubicación, con maestros súper preparados, una gran academia. ¡Qué gran puesta! Dime, ¿a quién se le ocurrió esta idea? ¿Desde cuándo vienen cocinando esto? Mira, desde hace muchísimos años, alrededor de unos 15, 16 años, yo traía esa inquietud derivado de que aquí en Guadalajara, pues bueno, la cultura está un poquito caída, ¿no? Tú vas a México y te encuentras libros llenos de obras de teatro que ver y a dónde acudir, y aquí en Guadalajara desafortunadamente no. Entonces, la idea nace a partir de ahí, en donde yo dije, poco a poco voy a ir juntando, voy a ir juntando, voy a ir juntando hasta lograr este sueño, y pues bueno, bendito Dios, ya está haciéndose realidad y aquí adentro está. Muchas felicidades, yo ya me pasé, la verdad que está de primer nivel las instalaciones, felicitaciones, la verdad, y vuelvo a mencionar que están muy preparadas los maestros, las maestras, inviten por favor a todos sus hijos a que vengan, si se pueden dar una vueltita para que conozcan las instalaciones, ¿verdad? Claro, claro, estamos todos los días abiertos de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y de las 4 a las 9, todos los días de lunes a viernes, los sábados de 9 a 2 de la tarde, tenemos clases de yoga, de jazz, de zumba, de ballet, de urbano, contemporáneo, actuación, hip hop, tenemos de todo, música, danza, teclado, todo, 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 todo lo que tenga que ver con las artes escénicas, aquí lo tenemos en escénico, aquí está todo, 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 y tenemos una cerezota que es un foro para poder presentar todo lo que nosotros estemos montando aquí para que nos acompañen. Mario, platícame acerca del foro, ¿cómo está esta situación del foro? ¿qué podemos encontrar aquí? Platícanos. Mira, es un foro que tiene una afluencia de 90 personas, ahorita por razones de pandemia, nada más estamos recibiendo el 50%, son butacas de primer nivel, no son butacas de plástico, son butacas acoginadas todas, tenemos aire acondicionado, tenemos un equipo de iluminación, son 14 parlets, si no me equivoco, tenemos sonido, tenemos luces robóticas, tenemos láser, tenemos equipos de solapa, de diadema, de mano, en fin, tenemos todo lo necesario en este foro para que aquí se puedan presentar cualquier grupo, las dimensiones del foro son de 7 por 6, tenemos 3 piernas, tenemos un ciclorama, tenemos una cámara negra, en fin, el foro está completamente equipado para que se presente cualquier obra, es un foro. Oye, pues todo de primer nivel, muchas felicidades, ya queremos entrar, quiero invitar por favor a la gente que vengan, recuerden, punto escénico, aquí los esperamos. Un, dos, tres. ¡Bien!